¡Suscríbete al canal! En el que matas al boss y desbloqueas al héroe No entiendo por qué tienes que desbloquear O sea, matar al héroe para desbloquear al héroe Matar al boss para desbloquear al héroe, no lo entiendo ¿Por qué no me lo das ya? Para probarlo, tío O sea, para jugar con él, estas expansiones Que tengo que limitarme a los héroes que ya tengo De hecho voy a jugar con Murglum, ¿vale? Es uno de mis favoritos, de hecho es uno de los más poderosos Sobre todo por el bombardeo Volcánico que mata cualquier unidad, cualquiera Te pueden venir 3 unidades de las 5.000 vidas cada uno, le tiras Esto encima y los guanchoteas Es muy buena, aparte que se mueve rápido, vuela, etc, etc Torre nueva que es Ignis El altar de Ignis, ¿vale? Que son chamanes Que ofrecen sacrificios al dios del volcán A cambio de un gran poder, invocas un golem Haces daño Marcas a enemigos que reciben más daño De otras fuentes y al morir explotan, ¿vale? Y también que cada básico que le haces un enemigo Deja un charco que los ralentiza, esto es bastante bueno Por lo cual, vamos a jugar con la torre de Ignis El arrecife de los profundos Porque necesitamos mucho bloqueo Muchas unidades que bloqueen el camino Debido a los enemigos Debido a la fase en sí Porque hay como huevetes de los que eclosionan Velociraptors, que son horribles de matar Los esqueletos, que se me han sido muy buenos Tienen un daño bastante considerable Invocan un montón de esqueletitos Invocas el esqueleto grande Son buenos para bloquear caminos A la cosa del pantano La cosa del pantano quizás es el más prescindible aquí Igual podríamos optar por otra cosa ¿Sabes? Caballeros negros Incluso un horno de fundición no está mal Aunque no Voy a utilizar en las esquinas ¿Vale? Que abarcan más rango Siempre pongo la gema abrazadora Y voy a ir tal cual, ¿vale? Voy a ir así, al menos con la torre nueva En fin, esto de los juegos en directo Me lo han dicho muchas veces El Jere, ¿vas a jugar el Walking Dead? Que sí O sea, lo jugué En cuanto salió lo jugué ¿Vale? Lo vi en Twitter Yo estaba en directo Y dije Lo instalamos y lo jugamos Lo instalé y lo jugué ¿Qué pasó? Que en el segundo nivel El juego se me crasheó Y se cerró Y no pude volver a jugar Siempre que intentaba empezar el nivel Se cerraba el juego Entonces Lo he resinstalado Lo he vuelto a instalar He probado Parece que va bien No sé Quizás sea el mando Porque me daba muchos problemas De que se movía todo solo Quizás fuese el mando No lo sé Voy a probarlo ¿Vale? Entra a la excavación Nivel 29 Tiene tres niveles 29, 30 y 31 ¿Ves? Este era su plan Cuando pidieron encargarse De la excavación Fueron listos Muy listos Como se suele decir Les echas una mano Y aprovechan la situación Para encontrar un mundo subterráneo Que pueden usar Para rebelarse en tu contra Parece que ha llegado la hora De volver a poner los enanos En su sitio Se crashe aquí ¿Cuándo carga? Vale Cuando el señor Oscur nos derrotó No tuvimos más opción Que convertirnos en sus prisioneros A veces la dada afortunada Te sonríe cuando has tocado fondo Y eso Podría dar pie a nuevas oportunidades Hasta podría hablarse De un mundo lleno de oportunidades Uno en el que la rebelión Ya no fuera un sueño Pues eso Digo El Todo el La expansión Tiene un contexto Así como primitivo ¿Vale? Has encontrado un mundo antiguo Rollo Parque jurásico ¿Vale? Cada nivel Vuelve a tener su easter eggs Aquí tienes el taladro este ¿Vale? Que esto creo que es de los invencibles Este tío es de los De los invencibles ¿Verdad? Creo que es uno de los jefes De invencibles 2 Y luego tienes esta gallina Que la vas como Pues tocando Y se va convirtiendo Y creo que no hay nada más Creo que no hay ningún easter egg más ¿Vale? En fin A ver Por aquí vienen Guardias martillos Son enanos Muy sencillos de matar ¿Vale? Y de estos huevos Eclosionan Verosiraptors En las oleadas posteriores Entonces Hay que defender muy bien Por ejemplo Aquí una gema abrasadora Entra muy bien Y luego Aquí podemos poner Un arrecife de los profundos Y aquí otro ¿Vale? No les daremos uso Por ahora Voy a ponerlo aquí en el centro Por si ya se baja por acá Y luego otro arrecife de los profundos Lo pondré Aquí una gema abrasadora Entraría bien ¿No? Aquí un arrecife Y aquí un altar de ignis Voy a mejorar esto Y por ahora A menos con esto Bloqueamos los velociraptors ¿Vale? Que fue lo que más Problemas me dio Mira las huellas estas En directo Enanitos Guardia martillo 84 de vida 5 a 7 1 de armadura Son muy débiles Al daño mágico Desde las profundidades del mar Los Blue Gale Se manejen para atacar a los enemigos Con su poderosa magia Mientras que un par de hábiles Griffins Los detienen en su lugar Voy a subirme esto seguramente ¿Cuánto ya tienen? 65 Que poquito Pero bueno A mi lo que me interesa ahora Simplemente es Bloquear ¿Vale? Por aquí vienen velociraptors Subimos de nivel a estos primero Son muy débiles Los enanos son súper débiles Ah y el dragón potenciaba las torres Si no me equivoco 7 a 11 3 a 19 6 a Míralo Son rapidísimos Pegan un montón ¿Vale? Y también luego Eclosionan de aquí Lo cual es horrible eso Vale Por ahora estamos bien así ¿No? ¿Cuánto pegan? 25 45 Es muchísimo Tío Boom Boom Velociraptor Guardias Vale Se debería morir ¿No? Ok No Que ataque Defender contra los velociraptors Que es lo más horrible Es lo más duro de bloquear Aquí deberíamos poner un lanzador de hueso Para ir creando esqueletos ¿Vale? Que se muevan hacia allá Que aguantamos esto Mejoramos esto Poco a poco ¿Vale? Tenemos 15 oleadas Voy a intentar pasármelo Sin recibir daño Si recibo algo de daño Pues bueno Mala suerte Pero me gustaría pasármelo Sin recibir nada de daño Eso sería el objetivo ¿Vale? Velociraptor Geomantes Guardias Los geomantes Se transformaban Se endurecían la piel Cuando recibían daño Si no me equivoco ¿Cuánto ya tenéis? 3 a 8 Está bien Ya veréis como de aquí Van a empezar a salir también En oleadas posteriores De los huevitos estos Y eso es horrible Son durísimos Aquí un monstruo del pantano Entraría Gemante Guardia Gemante Guardia Dale invoca Rápido Consigo muy poco oro Tío Me dan muy poquito oro Como me gusta esta saga Tío Me encanta Si os gusta este género Os está gustando el vídeo Y no conocéis la saga Tenéis por delante Kingdom Rush Kingdom Rush Frontiers Kingdom Rush Origins Y Kingdom Rush Vengeance O sea Tenéis cientos De horas de juego Sacaron Un Un juego llamado Iron Marines Que era más o menos Esto Ligado con Starcraft A mí particularmente Iron Marines No me gusta ¿Vale? Lo digo abiertamente Iron Marines No me gusta Ni nada Pero oye Es que eso Es otra opción Que tenéis ¿Vale? Vale Están guapos Ahora 6 a 15 Guardia Martillo Pero si Raptors Defender por aquí De los Raptors Y esto hay que mejorar Por aquí también ¿Veis que empiezan a salir Estos Mucho cuidado Con los Velociraptors Que salen por ahí Vamos a mejorar Por aquí Mejorar también La cosa del Paldano Pistolero Pistolero Hay que defender mucho aquí ¿Veis esa lluvia de fuego? Es brutal Tío Quita un montón Estoy que me esbarrado también Un rayo mucho más poderoso Aquí me hace falta Aquí me hace falta algo también Un poquito de defensa ahí Con esta defensa aquí Bien Buen bloqueo por aquí Hay que mejorarles Convierto a los Griffins En Red Scales Voy para acá Por si acaso ¿Cuánto tienen los míos? 208 de vida 6 a 15 ¿Y ahora? 258 o 12 a 20 Pistoleros Vienen por ahí también Este láser es muy bueno Igual debería plantearme Un láser aquí también Pega muchísimo Los Velociraptors Pega una barbaridad Las opinas rojas Ahora pueden lanzar una red Para atrapar a los enemigos Cada dos segundos Me gusta eso La cosa del patrón También es buena Tiene bastante rango Creo que puede guanchotear A estos tontos No, no, no Se ha escapado uno Es que los Velociraptors Te lo juro Están rotísimos Están rotísimos Están rotísimos Decid lo que queráis Me parece que están Ultra Broken Estoy que mejorarlo también Vayan invocando Esqueletillos Aquí hay que poner algo Para los Vamos a poner un altar De Ignis aquí Ah, por cierto No me ha acceado el altar Hostia Eso es un problema también Esqueletillos Vale, más No vamos mal No vamos nada mal Me han quitado uno de vida Pero creo que todavía puedo seguir sacando las tres estrellas Creo No me sirve nada Que las cretas se vayan Le falta un poco a esto también Al altar Que avance, que avance, que avance Buen daño en área Ok, hay que poner esto, eh Yo creo lo de ralentizar O poner el elemental abrasador Que no es gran cosa elemental, eh Pero es un bloqueo más Más esqueletillos Hay que subir esto y esto, vale Ok, aguanten Aguanten a los Raptors Uy, he tirado malísimo eso, eh Vale, 330 No Uff ¿Lo veis? Es que se escapan, tío Se escapan muy rápido, loco Joder Es que se escapan de rápido Que no sé ni cómo lo hacen, loco Vale Como decimos por aquí Ah, vale Estos son nuevos también Los generos prehistóricos 2040 de vida 120, 150 Son muy lentos No tienen resistencias Por lo cual las gemas abrasadoras Los aniquilan, vale Evolucionados Evolucionados Siguen recibiendo mucho daño Pero al menos pueden tanquear un poco más, ¿vale? Vale Es que me paga, tío Voy a poner el ataque de Slow, yo creo El ataque de Slow me parece bastante bueno Aquí un golem no estaría mal Genaro prehistórico, gemante, Velociraptor Cuánta pasta acabo de sacar ahí, loco Vale Redes Redes Ataque de Slow El... ¿Dónde está el...? Ahí está Y aquí lo mismo Golem Ese golem ahí está bien Y aquí otro golem también Tiene muy poca vida, ¿eh? Casi 600 Y no es gran cosa el golem, ¿eh? Pero bloqueamos Que es lo que buscamos Nubes sobre el enemigo Que nos explica Durante tanto tiempo Ah, ya me lo paso ya Y me sobra dinero, ¿eh? Casi se me escapan Tres estrellas Vamos Tres estrellas Hay muchos niveles todavía Que no he rehecho Para sacar las tres estrellas, ¿sabes? Sobre todo de aquí arriba, mira El primer nivel de... De la expansión anterior Este no saqué las tres estrellas Luego sí En este Luego en el boss también De aquí arriba me falta este 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 O sea Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Seis niveles solo para seis estrellas Y los desafíos de hierro y demás En fin Treinta Paso perdido No me gusta la pinta que tiene esto El mundo subterráneo se está expandiendo a un ritmo alarmante Y todo lo que sale de ese lugar parece dispuesto a devorar cualquier cosa que se cruce en su camino Tal vez podría mostrarme más tolerante con esos enanos y miescos si se bañaran Pero no pienso incorporar dinosaurios a mi gran ejército No permitiremos que sigan avanzando En fin Creo que debería cambiar la torre De la cosa del pantano No, es que la cosa del pantano no aporta nada Nos hace falta algo mejor O que le puedo dar otro try A la cosa del pantano El cementerio no está nada mal, ¿no? General zombies Y Joinas Vale No te grases, por fa Bien Ok Aquí tenemos una mecánica nueva ¿Vale? Además de huevos De los putos Aunque solo hay un nivel Solo hay un generador de huevos, ¿no? Que es este de aquí Un nido, mejor dicho Están estas plantas Que ahora mismo están dormidas Pero más adelante Lo que hacen es coger enemigos Y ponerlos en otro lado Son unas hijas de puta Mira, aquí tenemos un easter egg, creo Eso es de Jurassic Park, ¿no? Luego, también tenemos más easter egg Que es esto 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 Y esto Creo que esos cinco Creo que no hay más Aquí van un logro, ¿vale? Un easter egg Entonces ya no hay más, creo Creo que no hay más Vale A ver, de aquí vienen De aquí Y de aquí ¿No? Y si bajan por aquí Pueden entrar por aquí Vale Entonces Aquí nos vendría bien Aquí yo creo que iría bien Un cementerio ¿Puede ser? Ni esto ni esto Iría bien Aquí Aquí iría bien Puede que un cementerio No esté mal Aquí una gemita Porque hay curva Tiene más Tiene más campo Donde hacer daño Y Aquí esto Va a generar el bloqueo Aquí lo mismo Una gema Y ahí iremos mejorando La cosa ¿Vale? El cementerio a tope ¿Qué rango tiene el cementerio? Muy poquito realmente I'm lord of the flame I'm lord of the flame ¿Cuánto ya tiene el ejeletito? 4 a 11 300 de vida Es la leche, tío Por aquí hay que poner otro cementerio De hecho debería poner otro cementerio Aquí Aquí creo que pega bastante bien Un cementerio Tiene mucha zona Donde expandir Es que El cementerio creo que es la mejor La mejor Torre De unidades De bloqueo Yo las llamo unidades de bloqueo ¿Vale? Porque feren en el avance del enemigo Les bloquean el paso Luego En este nivel Hay enemigos nuevos Que son los pterodáctilos Y nos hace falta Unidades Antiaéreos Para antiaéreos Tenemos los huesos Y la gema ¿Vale? Putos velociraptors Que asco me dan Vamos a poner huesos Aquí Torre de Ignis Aquí Y una torre de Ignis Aquí Por ahora Me gusta como está la cosa Dead walking Bad walking ¿Lo matan? Los esqueletos Como de No tiras esto aquí Lo he tirado mal Para variar He hecho las cosas mal Bueno ¿Veis el bloqueo Que crean los esqueletos? Es impresionante Los esqueletos son increíbles El señor de la noche Vale Hay que mejorar eso también Para que empiece a generar También esqueletos Toda la pesca Krakatoa No le he quitado mucho El ataque Quemantes Alquimistas Alquimista de azufre Ponía Ah Nuevas tropas Este El enano cabernícola 276 de vida 5 a 7 1 de De armadura No son gran cosas Eh Que están avanzando por aquí No me di cuenta Lo limpia más rápido ¿Veis la planta? Lo coge y lo lanza para acá Hostia Es un problema esto Es un problema tocho Un problema muy tocho este Esto es una putada gigante Por aquí no tengo como defenderme Vale Debería poner algún tipo de defensa Aquí también Bueno vosotros aquí Que hijo de puta la planta Son mis que explotan Lo que me cuesta esto eh No Me lo gasto Me lo gasto Aquí necesito algún tipo de bloqueo ya El que sea Vale Vienen tereodáctilos Los tereodáctilos creo que me los puedo defender ¿Vale? Creo Esto los tereodáctilos Son un problema eh Lo bueno es que Las tropas invocadas Les borran rapidísimo Tienen muy poca vida Los tiquis de aviar también Vienen por la cueva de allí Vale Por ahí se mueren Perfecto Voy a poner atención En algún lado He tirado el rayo un poco pocho Pero bueno Más tereodáctilos ¿Vale? Las fases de tereodáctilos Son chill Estas las hadas realmente Son tropas realmente Muy débiles Y fáciles de matar Si tienes una defensa Pues adecuada Yo tengo una defensa un poco XD Pero creo que Es suficiente para matar tereodáctilos Sobre todo por este Este hueso de aquí Se debería poner Otro aquí ¿Cuánto quita? Gastar eso ahí Qué pena eh Pero había que hacerlo Hay que mejorar los huesos Vale Esta torre se va a encargar De todos los tereodáctilos Yo creo Quita bastante 20-42 Mira Pum Pum Bueno Geomantes 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 Tereodáctilos Son por culo Los geomantes Vale Esto está a tope Huesito preparado Bien Creo que por ahora Está la cosa Tanqueable Vale Esto es un problema Esto es un problema Esto es un problema Tereodáctilos Tereodáctilos Enanos Es un problema Que no escape Ha escapado un tereodáctilo Tereodáctilo ¿Descendemos esto? ¿Descendemos esto? Vale Hay que descender por aquí Como sea Lo veo No No, 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 no Ha escapado otro Los putos Velociraptors Asquerosos Son muchísimos Los Velociraptors Son muchísimos Vale Hay que poner Slow O invocar Mira Ahora vienen Tereodáctilos Con estos Encargados ¿Sabes? Está guapo eso Tena esta fase Esta fase No es fácil Tío Vale Ataque de Slow Esto no los tengo maxiados No los tengo maxiados Para nada Es que no me da el dinero Tío Para todo Creo que todavía puedo sacar Las tres estrellas Creo Qué remedio Qué pena tirar eso ahí Tío Pero Me han jodido basto No tienen armadura No 10 Velociraptors Por arriba Joder Tienen muchísimos Velociraptors Esto va a ser un puto problema Esto va a ser horrible Bastante horrible Tengo el Slow Vale Un poquito de defensa Por ahí Se mueren los Velociraptors Por ahí Aquí no tengo suficiente bloqueo Sí, ¿no? Vale Creo que defiendo Vale Creo que defiendo bien Puto que los Velociraptors Son horribles Nooo Ha muerto Ha muerto Ha muerto en el último segundo Voy a poner otro de este Voy a poner otro de este Para crear más bloqueo Aquí Aunque no los vaya a maxear Ni nada Es que encima Van poniendo más Van poniendo más Y más huevos Lo paran Lo paran de poner huevos Tío Vale Vale Maxeado 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 Hay que poner el rayo este La gema de ampliación Que se está roto Ahí peleando Voy a poner algo aquí Pero prefiero Voy a mejorar este altar Uy, estoy que mejorando también Están súper débiles Normal que les pasen por encima Mis unidades de bloqueo Están súper débiles Bien, bien, bien Me siento más tranquilo Han entrado solo dos Creo que todavía puedo sacar cinco estrellas Tres estrellas No tuve que haber tirado eso Pero También esto es muy bueno Lo de matar al instante Te puede matar un bicho Que esté a punto de escaparse O lo que sea Te lo puede matar al instante Uy, los zombies no se regeneran Claro Son zombies Deberían incluso irse muriendo Poco a poco Cudriéndose, ¿sabes? Geomantes Y enanos prehistóricos Es daño físico la torre esta Vale, esta es antepenúltimo oleada Nos ponemos estos Vamos bien, ¿verdad? La puta planta Como la odio, tío Vamos a poner esto Y el guancho También sería interesante El guancho este es muy bueno El rayo, tío Mira como le baja la vida Con el rayo Es increíble el rayo, eh Lo único es que Como es unitarget el rayo Another one bites the blast Another one bites the blast Y aquí un golencito de fuego No estaría mal, ¿no? Con los pelaguitas Pterodáctilos y pterodáctilos Olía de pterodáctilos Y alquimistas Vale, espera Vamos a poner Están matando el golen, eh Joder Level 3 ¿Cuánto quita la torre? 44, 132 Es un montón, eh Es que además son muy buenas torres Anti... Anti... Anti-mágico Anti-mágico no Anti-aéreo, físico Y daño mágico Slows Las tormentas de año mágico No estarían nada mal, eh Aquí, por ejemplo Y reducir el cooldown Del rayo de la muerte También estaría guapo ¿Qué viene? Pterodáctilo, pterodáctilo Velociraptor Joder, con los velociraptor Qué asco No les aguanto, por favor Rayos de la muerte El rayo de la muerte Rápido Que mueran, tío Que mueran rápido Bueno, pocho, ¿no? Ese rayo acaba de tirar ahí Que exploten Podríamos de pronto esto Lo de ralentizar, también Ya estaría, ¿no? Cuenta de ese tonto aquí ¿Tres estrellas? ¡Vamos! Perfecto, tío ¿Y hemos desbloqueado? Tenemos a Nervue A Grosh Pero Es que quitarme al dragón, tío Quitarme al dragón Me duele, eh La venganza se sirve mejor fría Y eso es algo que Grosh Sabe mejor que nadie Tras esperar durante largos años Una oportunidad para volver a su mundo A cobrarse la venganza que se merece Ahora que su oportunidad Ha llegado Hará algo que sus enemigos No lograron hacer Y acabarán por completo Con todos ellos Estoy grabando Tengo audio, ¿sí, no? Grosh aturde y inflige 130 de daño a un enemigo Además de aterrorizar A todos los enemigos cercanos Durante 1,5 segundos Cuando se queda sin vitalidad Grosh entra a un estado De berserker inmortal Y consigue una bonificación Del 70% de la velocidad De ataque durante 4 segundos Cuando realiza 5 ataques El siguiente causa 35 de daño En un área Joder Cuando Grosh muere Unos huesos letales Estallan a su alrededor Que causan 30 de daño Y ralentizan a los enemigos Un 30% durante unos pocos segundos Una oleada de huesos Arreca una sección del terreno Aturdiendo y causando 40 de daño A todos los enemigos terrestres Que se cruzan en su camino A ver, podríamos probarlo Después, ¿vale? Voy a hacer el último nivel Con mi dragona Y luego probamos a Grosh A ver cómo es simplemente Vale, último nivel, gente Aquí hay vos El mundo original La verdad es que Se han superado a sí mismos Al llegar tan hondo Pero todo ha sido en vano Su pequeña rebelión Terminará aquí y ahora En cuanto a ellos Vamos a enseñarles Por qué somos sus superiores Para que... ¿Para qué? ¿Cómo? Por qué somos sus superiores Para que no vuelvan a distraerme De lo que es realmente importante Lo que ahora sí es Bien Llegar hasta aquí Ha sido todo una hazaña Haz todo lo que esté en tu mano Para que nadie te devore ¡Ah! ¿Por qué tengo a Grosh, coño? Ah, lo has seleccionado sin querer, ¿no? Lo he seleccionado sin querer Ok Easter eggs A ver, hay huevos Hay cositas No sé si habrá easter eggs aquí No tengo ni idea De si habrá easter eggs Puede que no No veo nada ¡Ah! Cuidado ¡Qué dinosaurio tan bueno! Bueno Encuentra de los dinosaurios ocultos Entre los arbustos O algo así ponía, ¿no? ¡Qué lindo! Vale Nargavernícola y teradáctilos Un altar de Ignis aquí Una gema abrasadora, tío Aquí entra Porque es una curva, ¿sabes? En las curvas Las gemas abrasadoras Son Espectaculares Que el altar de Ignis Quita muy poco, ¿no? Vale Por aquí hay mineros Que los puedo defender ¿Hay nidos de huevos? No hay nidos de huevos Perfecto No pueden salirme Velociraptors De la nada Lo único que hay Las plantas estas asquerosas Que me pueden joder bastante ¿Vale? Aquí esto no estaría mal del todo Se metería en una curva Sería guapo Ya pueden cargarse A los mineros Que vengan por aquí Fácil ¿Qué coño? No me jodas Qué asco de unidades Vale Prefiero gastar la magia Antes de gastar esto Vale Pues por aquí Me hace falta Un arrecife Vale Vale Se falta bloqueo Aquí Putos mineros Quemantes Y enano Cabernícolas Vale Vamos bien Vamos bien ¿No todavía tienen estos tíos? Tienen súper Bueno Tampoco tienen tanta Pero Lo bueno es que la dragona Guanchotea una unidad También Vale Buena descarga Enanos alquimistas Velociraptors Joder Qué asco Let's make some kebabs This might stink I'm lord of the flame Krakatoa Behold How precious Any last words? Catch my fire Summer is coming Vale Bueno Let's make some kebabs Tero dactilos Tero dactilos Toquito aquí Con eso defendemos perfectamente Spooky ass Bien Bien, tengo mis huesitos mejorados a tope Ahora hay que Un poquito de todo, ¿no? Sobre todo estos dos Sobre todo este, más bien Aquí los huesitos tampoco estarían mal, ¿eh? Vamos a hacer los kebabs Ola tranquilita esta Eso es devolverles lo que es suya Cáete, tonto Esto lo defendemos tranquilamente Lo malo es que los del cero dactylos dan muy poco oro, ¿eh? Dan súper poco oro Si dieran más oro, hay unas unidades En el juego que son voladoras Súper débiles y dan un montón de oro No me acuerdo cuál eran, tío Era una gozada, la oleada de esos bichos era una gozada Mineros, tío Putada, mineros A los putos mineros, tío Son súper débiles los mineros Se endurece Ah, no Era cuando recibían daños físicos Se endurecían cuando recibían daños físicos Y ganaban un montón de armaduras y cosas, ¿no? Creo que sí Vale, vamos a subir esto Enano geomante Enano prehistórico Vale Olea sencilla esa Esa olea sencilla Debería mejorar Esto, irlo mejorando poco a poco, ¿vale? Es mi único fuente de daño mágico Debería quitar esto de aquí Y poner daño mágico, realmente Tengo muy lejos el daño mágico, tío Muy lejos Bueno, tengo esto, pero Podría poner aquí Un arrecife, ¿eh? Daño mágico Vale Gema tope Hay que poner Matar Y hay que poner gema Geomante Minero Minero Putos mineros, tío Eh, está dormida la planta en este turno Bien Aquí donde se bloquea Se bloquea aquí y aquí ¿Vale? En estos dos puntos Ah, y aquí también Aquí reina la ley de la jungla ¿Pero por qué no le bloqueáis? No tiene los meteoritos Why not Pterodáctilos Enanos prehistóricos Dale ¿Matáis? Sí, ¿no? Vale Plantas activas A defender aquí Ok, lo va a coger Y lo va a tirar aquí Calculado ya, ¿eh? Calcudadísimo lo tengo Y... Vale Está a tope también esto Estoy carlos subiendo también 169 a 2 a 4 174 a 3 a 6 Claro, mira que sube la torre Suben ellos también Este no va a ser el boss, ¿eh? Seguro que el boss es un tiranosaurio O algo así Mejor lo que sea, vamos Esto aquí está súper desaprovechado Alquimista, gemante Está súper desaprovechado Porque no está atacando, ¿sabes? Y el mayor fuerte de esta torre No es la defensa Es el daño mágico que aplica O sea, yo considero que está ahí Súper desaprovechado Vale, voy a tirarles slows Y lo de explotar tampoco estaría malo, ¿eh? Les aplico un debuff Y cuando mueren explotan Lo cual es malo Vale, estamos defendiendo Bastante bien, ¿eh? Mira la lava, tío Joder, la lava es la polla, ¿eh? El charco de lava es increíble Ella solo se está cargando Toda la oleada de alquimistas Aquí debería poner torres arrecifes, ¿eh? Daño mágico a tope Mira, 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 mira Ella sola, ¿eh? Pterodáctilo, pterodáctilo Velociraptors Voy a apoyar aquí Con los Velociraptors Va, está a tope ya esto Tengo una buena defensa, ¿verdad? Quiero creer que sí Que no pongan huevos los Velociraptors, ¿eh? Y se les ocurra, vamos Another one bites the blast Mejora a tus zombies y los hace más fuertes ¿Cuánto todavía tienen? 312, 411 Ah, 350, 313 Vale, esto no lo hice yo en la ruta anterior O sea, en el nivel anterior Lo tuve que haber hecho, coño Estoy imbécil ¿Qué? Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Voy a poner estos aquí Simplemente para bloquear a esos Y que me dé tiempo a A enfrentarlos No sé el que viene por aquí No me he fijado Vale La zona de manos El one shot Hay que mejorar esto Vale, hay que poner a topes a estos 120, 150 Queda muchísimo, ¿eh? Pero bueno, tengo esto ya Increíble Vamos a ponerlo de la marca Para que reciba más daño, ¿eh? Reciben daño extra Con la marca Esto pega bastante Pega un montón Elegidos del mar ¿No? Pterodáctilos Mineros Mineros Zona de manos No me convence la zona de manos Aquí el gigantón ese Tampoco me Tampoco me Con la marca Que reciba un 100% más de daño Con la marca Eso no está nada mal Los tengo perfectos a estos aquí, ¿eh? Vale Olea 12 Mierda Luego viene el boss, ¿eh? No creo que sea muy complicado el boss También te digo Es que no tengo para poner más torres Pero da aquí los quemantes Nada, esta torre ya puede con ellos O sea, hace polvo, ¿eh? Aquí el golem no El golem tampoco La tormenta puede estar bien Puede explotar no Igual podría poner más torres, ¿eh? Sobre todo aquí Pero qué tipo de torre, tío Una gema, ¿no? Una gema abrazadora Hasta OP, ¿no? Aquí Y aquí Podríamos poner Un arrecife de los profundos Estaría de puta madre Un arrecife de los profundos aquí Estaría cojonudo Vamos Es que vienen mineras por abajo No me fijas que venían por abajo, ¿eh? Los velociraptors Qué asco Coño con los velociraptors La siguiente es la última, ¿eh? Boss Cuidado con estos Vale Se me ha crasheado No te puedo creer Se me ha crasheado, tío Llevaba una hora temblando Y decía No, o sea, un momento Se me ha crasheado, gente Pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Qué rabia, tío Vale Un segundo Vale Os voy a mostrar el boss final En un vídeo Y ya está O sea, no voy a volver a pasar Es que si entro al juego otra vez Tendré que volver A empezar de cero Esa wave Ese nivel Y como llegue el nivel A la oleada 15 Se vuelve a crashear Me corto la polla Así que El boss Hostia, ¿qué es esto? Este tío Mira la defensa a este tío Todos esqueletos Qué rabia, tío Qué puta rabia Gente, no puedo hacer nada Grand T-Rex Os lo dije Seguro que es un T-Rex Y estoy utilizando la... ¿Cómo se llama? ¿Azra? ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo ¿Cuánta vida tiene el boss? Gente, lo siento, de verdad No poder haber hecho esto yo Pero es que Se me lleva crasheando Un millón de meses Desde que salió la expansión No sé qué han hecho No sé cómo le han liado tanto Pero que se me crasheé tanto Me toca las narices Me tocan mucho las narices Ah, el tío va avanzando En línea recta Mientras llegan mineros Geomantes, alquimistas Se recupera la vida ¿Con qué se recupera la vida? A ver Ah, se comen las plantas Estas que están aquí Y se cura la vida Pues se cura un montón Se va a comer eso también Muerto, ¿no? Derrotar al ferozo Míralo Qué lindo Ya estaría Gente, sé que es una forma Súper cutre De enseñaros el contenido Pero bueno No puedo hacer nada En directo me pasó lo mismo En la segunda fase Se crasheó Y dije, pues ya está Aquí hemos aguantado Primera fase Segunda fase Y casi nos pasamos el juego En la tercera fase O le da 14 Casi lo le da 15 El boss ¿Sabes? Casi, tío Y se crashea Es que, ¿por qué? Qué coraje más grande En fin Espero que lo hayáis disfrutado Ahora sí ¿Vale? Esta es la actualización Del Primal Revenge Creo que se llama Primal Rage O algo así Cuando esté bien Si meten algún parche Que corrija estos crasheos Que no sea que se deben Me lo pasaré por mi cuenta Me sacaré las estrellas Y pues seguramente Le saqué el último logro al juego Porque es una saga Que me encanta Me fascina Y a esperar La siguiente actualización O a esperar Junk World ¿Vale? Que es el próximo juego De esta compañía Que vuelve a ser Tower Defense ¿Vale? Después de Iron Marines Y la otra entrega De Iron Marines Que salió hace poco Que me habéis dicho De jugarla Pero no la habéis jugado Porque es que no me gusta Iron Marines No me gusta nada ¿Vale? Después de todo eso Viene Junk World Que creo que ya está En dispositivos móviles Vendrá Steam Y le vamos a dar caña Pero de la buena Así que nada Espero que les haya gustado Dejate un puto like Y nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete!